Pensarnos las bibliotecas desde el sur global, es decir, desde Abdiayala, es para nosotros una apuesta, un reto y una posibilidad. Es una apuesta porque como grupo de investigación, como escuela y como universidad, nos implica la toma de unas decisiones épicas, políticas y epistemológicas. Es un reto porque nos implica ser capaces de hacer una nueva lectura del contexto y de desaprender las formas que tradicionalmente hemos venido ejecutando. Pero es una posibilidad porque es la decisión y la determinación de transformar la realidad, de disponernos para ser capaces de agenciar nuevos sujetos, nuevas posibilidades y nuevos modos de entender y de comprender la información y la ciencia que la rige.